Uno nunca sabe si puede tener un hijo, un bebé cerca de la familia y la lucha es muy grande para la inclusión, para la igualdad de las personas sordas. Dice, es posible, todos los sordos tienen una vida igual que los oyentes donde pueden hacer las mismas actividades, dice. Dice, tienen su propia cultura y su propio idioma y en esta semana, por el Día del Sordo, se van a hacer encuentros en la Galesa, en la mujer Galesa, se va a hacer un encuentro en la playa. El día 21 de septiembre a las 3 de la tarde se va a hacer el encuentro ahí. Después, el día 28 nos vamos a estar encontrando en este Centro Multiuso de Mujeres, en el barrio 630, para hacer una propuesta abierta a la comunidad para poder colaborar más con respecto a las actividades de las personas sordas. Y el día 1 de octubre vamos a estar empezando un curso, un taller de lengua de señas, introductorio a la lengua de señas, abierto a la sociedad para que todos puedan venir, están más que invitados. Y junto con Pamela, desde el año 2016, estamos luchando con esto del taller de lengua de señas, abierto a la comunidad. La idea es que se puedan anotar todos, si son profesionales de la salud, de la policía y demás, es más que importante poder abrir eso. Pensemos que las personas sordas son extraños, son extranjeros en su propio país. Y muchas veces también hasta en su propia familia, al manejar otra cultura, al manejar otro idioma. Entonces es muy importante que la comunidad oyente pueda acercarse y aprender este nuevo idioma. Bueno, para cerrar el tema del taller, decinos, ¿qué día específicamente, lugar, horario, si es que hay que inscribirse de manera previa o directamente acercarse aquí al Centro de Usos Múltiples de la Mujer? Bien, para inscribirse pueden hacerlo por Instagram, LSA Madryn, o por WhatsApp, al número 1150274018, que es mi número, los van a estar hablando conmigo. Pueden anotarse, el curso tiene un valor mínimo de 10.000 pesos. Son cupos limitados porque el lugar es chiquito, pero acogedor. Así que vamos a estar empezando el primero de octubre. Va a durar solamente tres meses y va a ser introductorio. Va a haber muchísima información sobre cultura, sobre abordajes, sobre el idioma. Así que va a ser de forma lúdica y es muy interesante. Nos vamos a divertir mucho.